Oye, socorro, 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 porque no me dejan ni en el ascensor A vosotros, ¿sabéis qué os pido? Que por favor no os perdáis hoy Twin Madrid, será como a las 10 y cuarto de la mañana ¿Te vas a seguir de verdad hasta el vestuario? Terrible, bueno, 10 y cuarto de la mañana Vais a conocer a unos superhéroes de Fuenlabrada Vais a conocer a una chica luchadora, no, lo siguiente, que se llama Conal, tiene 14 años Vamos a hablar de esclerosis tuberosa La presidenta de la asociación me ha confesado que en 5, 6, 7 años habrá cura para la enfermedad ¿No os lo perdáis? ¿Y que paro de familia? Venga, anda, 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 venga, venga Gracias